El gigante rosa o bestia de Belich, que se había travestido en secreto desde la infancia, ahora es aceptado como una mujer por la nación que alguna vez tuvo bajo las garras del terror. Un veterano del ejército, exoficial de policía y operador de grúa de oficio, de 1,89 metros de altura, era un xenófobo y radical de derechas que bebía mucho y celebró el cumpleaños número 100 de Hitler por todo lo alto mientras estaba en el ejército, lo que le valió su expulsión del cuartel. Frecuentaba bosques y selvas capturando y violando mujeres para después matarlas. A menudo dejaba la encería rosa sobre los cuerpos de las víctimas que desechaba en los vertederos. Wolfgang Schmidt, nacido en 1966, quería ser niña desde los tres años. Tenía seis o siete años cuando se dio cuenta de lo muy emocionado y acogedor que se sentía poniéndose sostenes, calzones y en aguas de su madre, de quien dice que era insensible. La emoción aumentaba cuando se mojaba, se ensuciaba o se vomitaba mientras usaba la ropa. El padre del niño descubrió la ropa sucia escondida en el jardín y el granero y sus padres lo avergonzaron. Afuera, escondido, el niño seguía masturbándose con la ropa de su madre. A los ocho años, el comportamiento se estaba transformando en un fetiche adictivo. Si alguien se acercaba a su escondite mientras se daba placer, ocultaba la ropa interior robada. En una ocasión, su madre lo encontró desnudo de cintura para abajo y sucio, y les dijo a sus amigas que el niño era un cerdo, que todavía se ensuciaba. A medida que envejecía, Schmidt incorporó revistas que encontraba en la basura que mostraban mujeres desnudas o en escenas altamente sexuales. Pasó a usar velas, trajes de baño y corsés durante sus sesiones onanistas y luego pasó a tener nuevas emociones a tiempo completo usando suéteres de mujer y bragas debajo de los pantalones. A los 23 años, el travestismo, el vómito, el ensuciarse, el mojarse y la pornografía no eran suficientes. Schmidt tuvo la urgencia de agregar una entidad femenina que llevara a cabo estas acciones con él. Peinó los depósitos de chatarra el 24 de octubre de 1989 tratando de encontrar una muñeca. Como no la encontró, en su defecto, fue en busca de una mujer esa noche. Schmidt irrumpió en la casa donde Edeltraut Nyxdorf, de 51 años, vivía con su esposo y robó un bikini, bragas y velas antes de encontrarla plantando tulipanes en el jardín. Llamando al asaltante cerdo bastardo, Nyxdorf luchó contra él haciéndole frente con un rastrillo. Schmidt la golpeó, fracturándole el cráneo y causando un desgarro en el cerebro antes de asfixiarla hasta la muerte. Su esposo, el principal sospechoso del asesinato para la policía, se suicidó meses después. Pasaron siete meses antes de que Schmidt atacara de nuevo. El 24 de mayo de 1990 violó a Krista Naujox, de 45 años, y la estranguló con una cuerda. Más tarde testificaría que había acudido en ayuda de la mujer que estaba borracha, pero no pude detenerme. Dejó sus bragas rosas sobre el cuerpo de la mujer en el vertedero. El 13 de marzo de 1991, se encontró con Inge Bokaide, de 34 años, en el bosque cuando ésta salía caminando de la casa de un amigo. Le dio una patada en la cara antes de violarla y apuñalarla hasta la muerte. Su cadáver fue descubierto con heces en el rostro. La frecuencia del crimen aumentó a medida que crecían las compulsiones. El 22 de marzo, Schmidt se encontró con Tamara Petrovskaya, de 44 años, en el bosque, empujando a su hijo de tres meses Stanislav en un cochecito. Schmidt le arrebató al bebé y lo estrelló hasta matarlo contra un árbol. Amordazó a la mujer con bragas rosas y la estranguló hasta la muerte con un sostén rosa. El 5 de abril, Schmidt vio a dos niñas de 12 años en un área boscosa cerca de la iglesia de un pueblo e intentó sujetar a una. Las chicas lucharon contra él y escaparon, recibiendo heridas de arma blanca en el proceso. Las niñas pudieron proporcionar una descripción del agresor a la policía, quien dibujó un boceto compuesto. Esa misma noche, Schmidt mató a Talita Bremer, una jubilada de 66 años que dormía plácidamente en su cama. Tras cometer el crimen, violó el cadáver. El 1 de agosto de ese año, Schmidt estaba buscando una mujer cuando dos corredores lo encontraron masturbándose usando un sostén debajo de una chaqueta. Al darse cuenta de que coincidía con el boceto de la policía, lo detuvieron y lo llevaron ante la policía. Schmidt le dijo al tribunal que el asesinato nunca fue su intención. Solo quería tener a la mujer bajo mi control. Quería obligarla a descansar para no perder lo que en principio ya tenía. Nunca pensé que podría matarla fatalmente. Solo quería mujeres vivas. Había pensado que cada mujer estaba solo en mi cabeza, un producto de mi imaginación, hasta que vi las muertes reportadas en el periódico, dijo Schmidt. En 1992, el llamado Gigante Rosa fue sentenciado a 15 años de prisión y detención en un hospital psiquiátrico. Mientras estaba bajo custodia, Schmidt reveló que, desde la infancia, se percibía a sí mismo como una mujer. Aunque fue sentenciado a 15 años de prisión y tratamiento psiquiátrico, Schmidt fue visto fuera de la clínica estatal de Brandenburgo después de tan solo dos años. Las imágenes de una cámara de vigilancia lo muestran en una gasolinera comprando revistas de contenido erótico. La población se mostró consternada con esta noticia. Los médicos de la clínica estatal justificaron el hecho argumentando los primeros avances en la terapia a la que estaba siendo sometido Schmidt. Al final, el clamor popular fue tan grande que se canceló la flexibilización del reo. Las imágenes de la gasolinera muestran a Wolfgang Schmidt con ropa de mujer y tacones altos. En una entrevista con la revista Stern, en 1996, expresó la esperanza de que algún día pudiera salir del correccional como mujer. Después de varios intentos, el Tribunal de Distrito de Postdam, en el año 2001, finalmente decidió que Wolfgang podía llamarse a sí mismo Beate a partir de ese momento. El tratamiento hormonal sería financiado por el Estado. En 2009, a Schmidt se le permitió comenzar con hormonas para cambiar su apariencia a la apariencia más femenina que anhelaba. Debido al costo prohibitivo de la cirugía de afirmación de género, no ha podido someterse a los procedimientos solicitados. Un compañero paciente afirmó haber sido violado por Schmidt en la ducha en varias ocasiones. Ese paciente es un exoficial de policía masculino que se llamaba Jens y ahora se identifica como una mujer llamada Jasmine. Jasmine había sido ingresada en el hospital psiquiátrico después de violar a una mujer. Sus acusaciones de violación contra Schmidt fueron investigadas, pero no se presentaron cargos por falta de pruebas. Jasmine intentó suicidarse en 2010 tragando cuchillas de afeitar. El hospital psiquiátrico ya ha relajado las restricciones sobre Schmidt, quien admitió que es impredecible, que no puede controlarse y que es mejor que permanezca en la institución psiquiátrica por el resto de su vida. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror. ¡Suscríbete al canal!